Estará recuperándose del shock. Según dicen, cuando ocurrió todo, estaban cenando juntos. No me lo cuentes. No quiero saber nada. No sé qué me preocupa y si no aparece voy a ir a buscarla. ¿A dónde? A París, a casa de sus padres, a la luna, si es necesario. Tienes que ayudarme. Solo te tengo a ti.